10.4, raza de impredecible, estamos aquí de vuelta con un nuevo video para el canal Otra vez, este vez estamos aquí, estamos haciendo un videoblog Ahora estamos en un evento de rock, venimos bien rockeros, mijo, mira Mira el outfit, chucho, el outfit, mira Señor, se me... Mira el outfit, botitas, mijo, botitas Dior Este, la de pataloncito, milky, camiseta que se te ve el pezón, mijo Chalequito, hace un calorón de a madre, compadre, pero siempre andamos en cuero Porque somos rockeros, compadre, mira, anillito, mira, anillito Pulserita, rockera, mijo, y mira, te chingué Pues aquí este evento se ve chilo, aquí nos invitaron nuestros compas del rancho, rancho grande Nos invitaron, por supuesto, ¿cómo andamos, compadre? Al 100, mijo, aquí, ya saben ¿Qué andas haciendo aquí? Ya saben, aquí trabajando Vamos, somos, soy Miguel Ángel, mesero bailarina, pa' no te la sabes o qué Ah, no, compadre, no, famosísimo El mesero más bailarín de aquí del barrio ¿Tampoco sí, compadre? Lo quiero ver bailando ahorita No, pues deja que pongan unas cumbias o algo acá para ¿Y con cuántas se ambienta, compadre? No, pues yo ahorita estoy trabajando, no puedo pistear, pero por lo regular la gente se ambienta con 5 o 6 ¿Pero y usted? No, pues yo con un cartón, papá Un cartón apenas Ahí, compadre, no, usted es de los míos, compadre Si la aguanta, entonces van sin abuso, compadre No, pues la cheve, sí Sí, sí, la cheve, compadre Ay, ¿a quién anda esperando, compadre? O sea, anda jalando, pero... No, vengo, vengo por unas cervezas ahí por un cliente Unas cervecitas, ¿qué le pidieron, compadre? Me pidieron, ahorita están pidiendo tecate roja, tecate la... depende un whiskyto, uno que otro ¿Un whisky, no? Uno que otro que es más quisquillosón Sí, ¿verdad? Porque, pues, al parecer, si te piden roja, pues, ha de haber uno que otro albañil, ¿no? Por aquí No, pues es que, aparte, estás en el centro histórico En el mero centro, ¿verdad, compadre? ¿Qué cerveza tiene que tomar un vato para ser un verdadero roquero, compadre? Yo creo que indio Ah, pura indio, compadre Esa de la... y usted, compadre, esa parece agua o pipí, ¿qué es, compadre? Tecate roja Tecate roja ¿Y usted, compadre? Estoy igual, tecate roja, no me voy a quitar parado Tecate roja, ¿y qué pasó, compadre? ¿Le falta la suya? ¿Y las mujeres, compadre, no? ¿O van a conseguir ahorita? No, esta es mi novia, ¿de qué lado? ¿Qué ves, Eric? No más no le han avisado Sí, vamos a ver qué conseguimos aquí, ¿no? Sí, sí, a ver qué consiguen El outfit para un rockero perfecto, ¿cuál tiene que ser, compadre? Ese, pues, negros, vestido de negros ¿Qué raza viernes? Hoy vienen Zapatos negros, de eso Zapatos, ¿y usted, compadre, no viene rockero? Ah, pues, no más, viene, no más, dije yo Viene como si estuviera saliendo de la iglesia, compadre Exactamente, dije, no más de pura pasadita A ver qué, a ver qué me ha ayudado A ver qué me ha ayudado A ver se pone bien, ¿verdad? ¿Y el pisto, compadre? Aguanta, aguanta Leve, leve, ahorita ¿Por qué? ¿Con cuánto se pone pedo, compadre? ¿Con cinco usted? No Ah, este, ¿y tú? No sé, nunca las cuento No las cuento Ya después de las dos Ya perdiste el conteo Creo que Después de Una media No, no, mi hijo Tienes que cuidar el niño, ¿no? No, aquí ando de De niñero Nadie trae aufi de rockero, compadre No, de hecho Antes de que llegaras Andamos hablando de la historia de Caifanes Ah, ¿a poco sí? ¿Sí saben de la historia? Pues es que La estaba platicando Quién era el vampiro En Jaguares El vampiro Es la tostada, ¿no? Que vende la de vampiro Sí Hoy los dejó venir el marido ¿Cómo estuvo? ¿No tiene? Ah, usted es feliz, mija No, feliz Feliz de la vida, ¿verdad? Feliz de la vida Esto Roquera 100% Roquera 100%, mija Sí Oiga, mija ¿Cuál es el outfit perfecto para un rockero? ¿Qué es lo que tiene que traer? Ropa negra Pura ropa negra Pura ropa negra ¿Cómo la ve ahí? Excelente Sí Enseñando pezón, ¿no? Ándale Está bien Al chingazo, ¿eh? Al chingazo Ah, bueno ¿Cómo se llama usted? Isabel Rivera Isabel Rivera Oh, y eso que se animó a venir sola, es fan del rock Me gusta Me gusta el rock Sí O sea que hoy viene el plan de soltera, pero no va a tomar ni nada Ya me tomo una cervecita Una cervecita, mija Y pues un acompañante, ¿no? ¿Le gustaría? No, no Justo aquí No, está bien así Así se deschongo usted sola Sin que nadie le ande ahí Sin que nadie me diga que no grite ¿Para qué quiere un vato, verdad, mija? Que no grite Un vato que esté chingando, mija No han salido Ya, ¿a qué hora va a empezar? ¿Para qué quiere uno? ¿A qué anda vendiendo qué? Papas Papas ¿A cuánto la papita? 130 ¿Cuánto cuesta? Le salen 3.500 pesos ¿Cuánto? Pero esa es la chiquita, compadre La 130 Ah, la grande Ah, ah No, compadre Bien insertada, ¿sí o no? Ya, andale Pues es parte del negocio, ¿no, compadre? Sí, claro, ¿cómo no? Claro Usted las agarra a 10 pesos Y aquí a 130 Ah, ojalá Compadre, cerveza que tenga que tomar un rockero Tecate roja e indio Tecate roja e indio Yo creo que indio, ¿no? La indio, si vos, para que patee Es la mera mera, ¿no? Es chingona Con esa uno afloja Ah, no, no, ¿cómo que afloja? No, no, no No, no, no es cierto Vamos, compadre Vamos ahora sí a la zona dolce Como pueden ver, ahí está la raza, compadre Graba para allá, chucho Ahí está la raza que, pues Tristemente están hasta acá abajito, compadre Pues porque no hay tanta feria, ¿verdad? Porque mañana tienen que ir a A comprarle pañales al niño A alimentar al amante Por eso, compadre ¿Usted es encargado del evento o qué show? Nada más mismo con el artista ¿Con el artista? Ah, qué bueno, compadre Ah, cargado del evento, compadre Y usted, compadre ¿A qué artista nos trae ahora? Ahorita traemos a lo mejor del rock en español Muy pronto traemos a División Minúscula Ah, usted va a ser el encargado de División Minúscula ¿Quién va a venir ahora? ¿Quién se va a presentar, mija? Mira, tenemos muchas sorpresas invitados especiales Armamos un gran grupo de rock en español El mejor colectivo Lo invitamos a que se presente Ahorita mismo Vénganse ya Porque va a haber definitivamente unos artistas Que usted va a poder disfrutar El mejor evento de rock en español Que no se puede perder No me adelanto Que sea sorpresa ¿Te parece? Que sea sorpresa Claro que sí Tenemos vocalistas del grupo de Maná Cala de los eléctricos También rostros ocultos Y un sinfín de invitados locales también Que traen muy buen ambiente Pura joyita, ¿no, mija? Pura joyita Y la juntamos aquí para ustedes Nomás falta la cervecita, mija, ¿va? ¿O usted no puede traer cervecita? Pues es que sí La tenemos allá Y la cerveza está bien helada Tenemos meseros El servicio Ballet Parking Todo está muy bien organizado Para que usted no pase ningún inconveniente Y lo disfrute de la mejor manera Ambientado ya Sí, sí, son las meras rolas, campeón Las meras rolas ¿Eh? ¿Listo? Ahí viene, ya lo pedimos ¿Qué pidió? Rojas, un doblecito rojo ¿Un tequilita, compadre? No, más al ratito, ¿verdad? ¿Más al ratito? Sí, bueno Me estoy asando de amar Voy a tener que quitar esta chingadera Chica Lorón, ¿cómo la ve? Con perro, aquí estamos Con perro, compadre ¿Y su outfit de rockero? Estamos todo bien Todo bien ¿No trae ropa de rock? No, pues no vinimos para acá Fue imprevisto Ah, fue imprevisto Sí, lo he visto ¿Cómo la ve? ¿Cómo me califica con el outfit? La madre, chico Con perro Con perro Con perro Con perro Compadre, cerveza que tome un rockero En esta roca, mija ¿Lo trajo su novio, su esposo o qué? Mi ex Mi ex-esposo Dijiste la once Es su ex-sposo ¿Y qué le dijo? Hoy me la voy a traer ¿O qué? ¿Quiere reconquistar? Vamos al gran concierto Que va a ver esta noche ¿Quiere quedar bien, verdad? Claro Usted pidele de todo Hombre, de todas maneras Hoy quiere quedar bien Exactamente Oiga Explotan al ex-cuñado Fíjale, fíjale Él dijo que va a pagar todo Oiga, ustedes si vienen de rock Y aquel no Ustedes si traen outfits de rock Ah, claro Y viene muy... Ah, qué padre Y este viene de granjero Ya sé Usted lo hubiera peinado Claro Tengo que dar unas pecesitas de moda, ¿verdad? Ah, bueno Para la otra Oiga, compadre Pero no traía outfits de rock Ah, no Es que vengo de la chamba De la chamba Y se vino para acá Sí, no No, compadre Miren Ah, bueno Trae pulseras Anillitos Bueno, eso sí Fue el último que me puede traer Ah, está bien, compadre Compadre Cerveza que toma un rockero Indio Indio, ¿verdad? Vale Es que allá me dicen que te cante roja Y que no sé qué No, 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 no Es de niña Esa va La te cante roja Yo soy niña No soy niña No, no, no Niña, compadre No, no No se vaya a despedirar No se vaya a entrenar mucho, compadre Ah, no, no, no Me puse mucha head Es todo, compadre Pues que siga disfrutando, compadre Dale Dale, bueno Pues aquí grabamos el videoblog No escucho ni madre La neta, la raza Está todo a dar Gracias al rancho Rancho grande Que nos invitó A este evento Los amo Denle like Suscríbanse 100 mil suscriptores Besen el peyoyo Va a da la Go No 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 ¡Gracias!